El 20 de agosto, nuestra iglesia recuerda a San Bernardo de Claraval, santo abad y doctor de la iglesia, año 1153, Francia. Nace en Borgoña, Francia, en el año 1090. Sus padres tuvieron siete hijos y a todos los formaron estrictamente, haciéndoles aprender el latín, literatura y religión. Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Sister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Pero aquí apareció el poder sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Bernardo empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y casi a todos los jóvenes de los alrededores y junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitidos de religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. El papá, el hermano Nirvando, el cuñado y la hermana quien se hizo monja fueron llegando uno a uno a pedir ser recibidos como religiosos. En el convento del cisterciense, demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo tres de ser religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso el nombre de Claraval, que significa valle muy claro, ya que ahí el sol ilumina fuerte todo el día. Supo infundir de tal manera fermor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval, salieron monjes a fundar otros 63 conventos. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el doctor boca de miel, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que lo escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima, y su deseo de salvar almas, lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios, necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos, quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción acerca de la Virgen Santísima que este gran santo. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación, pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda dondequiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando, desanimados y hasta reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber obrado milagros, exclamaba, Mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a Él, pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos, que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles. Y se lo llevó a su feliz eternidad el 20 de agosto del año 1153 en Langrace, Francia. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. Fue canonizado en el año de 1170 por el Papa Alejandro III y posteriormente el Papa Pío VIII lo proclamó Doctor de la Iglesia. Señor, Dios nuestro, Tú hiciste del Abad San Bernardo, inflamado en el celo de Tu casa, una lámpara ardiente y luminosa en medio de Tu iglesia. Concédenos por su intercesión, participar de su ferviente Espíritu y caminar siempre como hijos de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor, San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Amén.